Ha sido un año difícil de mucho trabajo, de intentar encajar fechas, de intentar encajar partidas presupuestarias, de que no perdiéramos dinero que nos llegaba del gobierno de Canarias, de que este proyecto viera a la luz. Muchas reuniones, muchos cambios, muchas fatigas, muchos ahora sí, muchos ahora no, pero que al final estamos aquí y como bien decía también el presidente, esto es una muy buena noticia para Lanzarote, es una infraestructura que todos sabemos lo necesaria, los datos están ahí, la población envejece, no solo envejece, sino que envejece mal. Por eso esta infraestructura y el servicio va dirigido al alto requerimiento, porque sabemos que es donde está el vacío, sabemos que los mayores en este campo es realmente lo que se necesita ahora mismo en Lanzarote, y es verdad, queremos seguir creciendo y queremos seguir proyectando al futuro, este es el primer paso, es un paso importantísimo y seguiremos, seguiremos batallando por que Lanzarote crezca en materia sociosanitaria. A mí me llama la atención y me agrada mucho que se enfoque el proyecto desde esta perspectiva, que nos cuentan de que sea un edificio amable, acogedor, para quienes van a ser sus usuarios, que tengan en cuenta la luz, natural, los colores, en definitiva, todo aquello que parece ser demostrado, que facilita, en verdad, que las personas, me refiero al diseño, facilita sus capacidades, afecta a su potencial, me refiero a la interacción social y que se sientan más o menos como en casa.